Cabezita Rodríguez, a partir de lo que sucedió y de las repercusiones que ha habido, de las reacciones que ha habido dentro del club me refiero, más que las que ha habido afuera, que también han sido bastantes, ya será convocado, ya entrará en la convocatoria del equipo, después de dejarlo fuera para la jornada anterior. No iría de titular hasta donde tenemos entendido, pero lo platicamos a mitad de semana, Hugo, ¿cómo hacer por parte del resto del equipo para recibir un jugador que ha estado tan metido en esta polémica? Mira, lo de titularidad o no, me imagino que responderá por una falta de ritmo o una situación táctica, nada más y nada menos, que no entiendo cuál puede llegar a ser, porque es un hombre que ha rendido, evidentemente, y no hay dudas sobre eso, Abraham. Digo, no entendería de otra manera, porque ya fue castigado, ya que estemos de acuerdo o no, o incluso en la misma institución que haya estado de acuerdo, los compañeros o no, no lo sabemos, ese es otro tema. Pero el tipo ya fue castigado, si está disponible para jugar, desconozco por qué no arrancaría el partido. ¿Tú lo pondrías de titular? Sí, sí, la verdad sí. Mira, si ya se castigó, me parece que sí, Abraham, porque si no, entonces, o sea, el castigo yo creo que probablemente pudo haber sido mayor, no sé, eso es muy personal. Pero si ya se castigó, ya se cumplió, ya está, me parece que no puedes darte el lujo de dejarlo afuera. Partiendo de ahí, yo estoy convencido, no te puedes dar el lujo porque el jugador es un jugador talentoso y que le hace falta al equipo. Lo otro es, ¿cómo hacerle entender? Fue tu pregunta, no tengo la menor idea, porque parece que una gran parte de los jugadores, si no la mayoría, no entienden, no entienden. Entonces, ¿cómo hacerlo entender? No tengo la menor idea, mi querido Abraham, esa pregunta te la debo, lo que sí me parece que el tipo ya tendría que haber cumplido, si ya sé porque te ríes, pero es que quiero ser sincero, no quiero vender uno. No, no, lo sé, lo sé, y es difícil, porque además, Chava, voy con esa pregunta con Hugo, porque vuelve a ser señalado el equipo de Cruz Azul, si de por sí, ya de por sí tiene esta presión de todos los torneos, ya de por sí tenía esta presión por no iniciar bien, por lo de los refuerzos, por los que recuperaron que no son refuerzos, los jugadores que regresaron a la institución y que no pueden ser registrados cuando se va a terminar ya el tiempo para la ventana de registros, ya de por sí tiene todo esto, y le sumas lo de Cabecita, sí habrá algún jugador que diga, caray, o sea, no nos ayudes, ¿no? Pero habrá otros que digan, yo no tengo la conciencia ni el valor moral para decirle al Cabecita, pues no eres bienvenido, porque quizá yo también me he equivocado. Ahí está la declaración de Álvaro Dávila cuando dice, pues me sorprendí, cuando vi que la disciplina no estaba tan fuerte, estaba un poco relajada, y en estos dos meses que yo pedí para conocer el proyecto, pues me di cuenta, lo dice entre palabras, que no solamente el Cabecita había sobrepasado las reglas de la disciplina, tuvo la mala suerte Jonathan Rodríguez que alguien lo grabó y que alguien lo filtró a las redes sociales, entonces, como ha sido Cruz Azul en tema de indisciplina y de portarse mal, yo creo que lo van a recibir bien, porque no sé si todo el plantel tenga la calidad moral para decirle, te equivocaste. Quizá ellos también han bajado al piso de abajo, que ya confirmó Álvaro Dávila, que sí se saltó la concentración y que solamente estuvo en un lugar de estos, el Ofo, bar, en el hotel de concentración de Cruz Azul, sí fue dentro de esta concentración de equipo. Ahora, regresando al tema de Héctor Adomaitis, que fue un gran jugador, el ruso, y que fue parte del plantel del 97, pues a toro pasado, porque ahora el Cabecita equivale a lo que fue Carlos Hermosillo en esa época. Yo quisiera preguntarle, o regresar al pasado, si Carlos Hermosillo hubiera cometido una indisciplina, pues yo creo que nadie hubiera votado por sacarlo del equipo, porque era el gran referente. Eso ocurre ahora con el Cabecita Rodríguez, que poco a poco se fue bajándole la flama de que todo el mundo lo quería afuera, lo quería quemar en leña verde, pues dijeron, no, pues es un mal necesario, muchachos. Al Cabecita lo necesitamos sí o sí en este torneo. Espérame, espérame, perdón, perdón. Oye, nada más para que no se me olvide, lo de Dávila había dicho que se había sorprendido y que se había desilusionado también, Chava, ¿te acuerdas? Sí, 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 por el tema de disciplina. Exacto, estaba como desilusionado, como desconcertado. Oye, nada más rápidamente, mira, no sé si sería el símil el Cabecita de Hermosillo. Tú me imagino que te refieres por lo de cuota goleadora, pero en cuestión de personalidad y de capitanía, no. No, no solo por lo que aportaba con los goles, nada más. Pero entonces, lo que entiendo de Chava… Pablo Aguilar… Pero a ver, Hugo, lo que entiendo de Chava, entonces, es que la figura o la necesidad de goles está por encima de la institución y del respeto a la institución. Así lo piensas, Chava. Me parece terrible, ¿eh? Eso está ocurriendo, Abraham. A ver, ¿por qué no lo dieron de baja entonces, Abraham? Pero que esto quiere decir que esté bien. ¿Por qué no lo dieron de baja un día después? Se dijeron, ¿sabes qué? Nosotros arreglamos lo del contrato, te tenemos que pagar lo que hay que pagar. ¿Por qué no lo eliminaron? ¿Por qué no lo sacaron del equipo, Abraham? No, 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 lo entiendo. La pregunta es, ¿está bien? Está mal, pero está mal Cruz Azul, ¿por qué? Es que parecía, no, no, está bien, ya lo entiendo. Pero es que yo te entendí, yo te entendí que tú lo avalabas. Yo dije, Chava, o sea, tú eres tan correcto, tú eres tan serio. Yo dije, caray, o sea, lo está avalando. Y ahí iba el otro punto, porque les dije que eran dos puntos. Retomo lo de Adomaitis. Sucedió eso en aquella época con Luis Fernando Tena de entrenador. Obviamente hoy se vive un mundo diferente. Si en aquella época hubieran existido las redes sociales o los videos o los smartphones, obviamente nos hubiéramos enterado de muchas cosas.